Hola, soy Alejandro Bracho. ¿Tienes la sensación de que no acabas de encontrar un método eficaz que te pueda llevar a bajar de peso y bajes de una forma sistemática y contenida? Es decir, que mantengas esa bajada de peso, o que puedas recobrar la salud, o que puedas parar, detener o incluso recular esa enfermedad que tienes. Bien, te voy a dar unas pequeñas claves que van a ser cruciales. Este es el vídeo que tienes que escuchar para poder entender un poquito cómo iniciar ese metabolismo que tienes parado, ese metabolismo lento en muchos casos, o en otros casos son metabolismo rápidos. Te voy a dar en esta tirada de vídeos sobre cómo reestructurar tu metabolismo las claves para que vuelvas a encontrar tu salud. Soy Alejandro Bracho. Empezamos. Soy Alejandro Bracho, doctor en medicina china y experto en medicina funcional. Antes de empezar, déjame recomendarte mi web, alejandrobracho.com, donde tienes la tienda con todos los productos que aquí recomendamos y cómo no puedes coger visitas online o hacernos cualquier pregunta si eso es lo que necesitas. Bien, hoy te voy a hablar sobre encuentra tu tipo metabólico. Todo el mundo tiene que empezar un programa de salud encontrando y sabiendo cuál es su tipo metabólico, porque todos no somos iguales. Está muy claro. Si te fijas que hay gente con ojos azules, gente con ojos verdes, gente con la cara más redonda, más corpulenta, más friolera, más calurosa, porque todos somos genéticamente individuales. Y como sabemos en medicina funcional, si hay una cosa que tienes que encontrar para recobrar tu salud y, como explico, perder peso y no ganarlo nunca más, tienes que encontrar tu linaje genético, es decir, ver genéticamente de dónde vienes. Esto nos lleva más o menos al 1900, donde estaba Weston Price, que era un dentista, que un poquito lo que intentó o lo que inició es que empezó a moverse por diferentes tribus indígenas, en concreto por 19 tribus indígenas, viviendo desde los esquimales, vivió con los esquimales o vivía incluso con tiroleses de la Suiza o con los Bantú en el África o con los Masái. Y lo que se dio cuenta es que no había una dieta, es decir, el concepto de la dieta hoy en día sabemos que es erróneo, sabemos que es una falacia, la pirámide de alimentación que la gente de mi edad ha estudiado en las escuelas. Sabemos hoy en día que está totalmente pasado de moda y sabemos que cada uno tiene una tendencia alimenticia, es decir, si los esquimales comen un 90% de proteína y de grasa y se mantienen sanos, no tienen problemas de cáncer, no tienen enfermedades cardiovasculares, no tienen depresión, no tienen ningún tipo de problema en esta dirección, o los Masái, por ejemplo, que viven del ganado o de productos lácteos o incluso de cerveza y los tiroleses de la Suiza que comen una gran cantidad de queso y leche de cabra. Y así podemos seguir yendo, por ejemplo, a zonas del trópico, donde sabemos que en las zonas del trópico la gente come más frutas y verduras. Por lo tanto, cada uno tiene una individualidad genética. Pues este dentista, Weston Price, se dio cuenta que cuando cogíamos a una persona de estas tribus indígenas y las sacábamos de la tribu indígena solamente la primera generación, es decir, cuando sacábamos a una persona de los esquimales, solamente el primer hijo que tenía ya les cambiaban los dientes, tenían dientes deformados. Y eso se dio cuenta que era porque no respetaban la dieta que tenían. Así que lo que se dio cuenta es que si podíamos hacer que la gente retornara a su dieta de origen, evidentemente perdería peso y recobraría su salud. Sabemos hoy en día que el ser humano básicamente se alimenta de hidratos de carbono, de proteínas y de grasas. Y sabemos que es, sobre todo en estas cosas, donde cambian los ratios, donde cambia la diferencia. Es decir, los esquimales comen más proteínas y grasas y la gente del trópico o la gente que vive en el Caribe come menos proteínas y grasas. Sobre todo vemos que se hacen cambios en estos aspectos. Entonces, lo que tenemos que hacer si realmente queremos mejorar nuestra salud y dar un salto hacia adelante es romper nuestros paradigmas. ¿Y cuáles son los paradigmas? Los paradigmas son como una especie de creencias que tenemos, ¿no? Y tenemos una creencia que nos dice que si comemos carne roja vamos a tener cáncer, que si comemos grasas vamos a tener problemas vasculares, infartos, problemas de salud en esta dirección, que si comemos hidratos de carbono nos vamos a engordar. Pero yo te digo, es decir, hay muchas culturas que comen muchos hidratos de carbono y no se engordan. Evidentemente hay muchísimas culturas que comen carne roja constantemente y no tienen cáncer, y así sucesivamente. Por lo tanto, no hay un alimento que provoque una enfermedad, ni una dieta que sea errónea. Todo es en función de la persona. Entonces te voy a poner en línea de una tela de descubrimientos que hubieron. Por ejemplo, en el 1930 hubo un doctor que se dio cuenta que cuando inyectaban morfina, morfina, en un paciente, en la gran mayoría de los casos, estas personas tenían una sensación de somnolencia y de sedación. Pero había un pequeño porcentaje de pacientes que les estimulaba, que les excitaba. Cosa que le llevó a pensar que la morfina en sí no es un sedante. Es en función del metabolismo o en función de la persona a la que le inyectes la morfina. Y así hubo una serie de descubrimientos por parte de este doctor como el de diseccionar diferentes estómagos. Se dio cuenta que no había un estómago. Habían cientos de tipos de estómagos. Hay personas que tienen el estómago mucho más alargado, personas que tienen el estómago caído, personas que se agregan muchísimo más ácido en el estómago, personas que tienen mucho menos ácido en el estómago. Y así, poco a poco, fue apareciendo el concepto de individualidad genética. ¿Y eso qué significa? Que todos somos diferentes. Es decir, todo el mundo tiene una diferencia constitucional. Todos conocemos a la típica persona que es calurosa, rojiza, con la cara más bien redonda, abierta, habladora. Y es muy posible que ese sea un tipo de persona que necesita comer más proteína o necesita comer más grasa. O conocemos a la típica persona que es más bien pálida, cerrada, friolera, delgada y que seguramente engorda más de la zona del culo de las cartucheras. Seguramente son personas que necesitan otro tipo de dieta. Y con eso nos damos cuenta que no hay una dieta, sino un estilo de comer. Todo esto nos lleva más o menos a mediados del 1900, donde el doctor Donald L. empieza a darse cuenta de que hay personas que tienen un sistema nervioso pasivo o un sistema nervioso excitado. Como podemos ver en El Poder del Metabolismo o en Metabolismo TV. Nos lo explica Frank Suárez. Hay personas con un metabolismo pasivo o un metabolismo excitado. Y con eso ya empiezan a haber diferencias. Y se da cuenta que hay personas que responden mejor a una dieta o personas que responden mejor a otra dieta. Pero bien, lo que yo te propongo es algo un poquito más evolucionado. Es decir, cogiendo los descubrimientos del doctor Kelly, que eran los descubrimientos del sistema nervioso pasivo excitado, aparece el profesor William Walcott, que nos habla del Metabolic Typing, es decir, la dieta del metabolismo. Y es una dieta que engloba al doctor Kelly y otros muchos descubrimientos. El doctor Kelly solamente engloba el sistema nervioso, que es el sistema nervioso pasivo o excitado. Pero el profesor William Walcott, que es lo que yo te propongo, también engloba el pH de la sangre, si es ácido o básico. También engloba el tipo de sangre que tú tienes. También engloba el sistema endocrino, como no el sistema nervioso. y toda una serie de cosas que se tienen en cuenta para ver cuál es la dieta que mejor te va a ti y cuál es la dieta que va a hacer que recobres la salud, que vuelvas a tener energía y que nunca más ganes peso. Todo eso te lo voy a decir aquí, en esta tirada de vídeos que tienen que ver con reestructura tu metabolismo. Sin más, te dejo con esta pequeña información y nos vemos en el camino.